Bueno, a ver, este probablemente sea uno de los reviews más complejos que yo voy a hacer en mi vida porque voy a estar demasiado cómodo e incómodo. No sé cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque Metallica es algo que yo en teoría conozco, pero no me gusta, nunca me gustó. Entonces no tengo un criterio muy claro sobre Metallica. Es una banda de un género que nunca me gustó y si escucho algo del género es muy específico por otras razones. Entonces es complicado para mí hacer algo muy objetivo porque creo que es un poco complejo hablar sobre una banda que tiene tanto fanatismo. Y que la gente conoce muy bien cuando no tengo ese fanatismo y no lo conozco muy bien. Y bueno, están pensando, bueno, puedes hacer reviews de cualquier otra música de lo que sí, pero bueno, yo a reviews aquí hay cosas que me gustan como para tocar puntos y resaltar cosas. Y por ahí no soy un músico profesional como para estar analizando, sé, ópera, sé, sé. Entonces, bueno, quiero hacer ese disclaimer de que no me gusta Metallica, nunca fui fan de Metallica. Comprendo, para los fans, comprendo lo que es Metallica en general, comprendo lo que hicieron los 80, los 90, comprendo por qué sus discos más famosos fueron o fueron, en qué época entraron, de dónde sale, Estados Unidos, los 80. Hay muchas cosas que están envueltas en esta banda y que, bueno, es una banda de un género muy complicado que trascendió y trascendió muy bien. Pues Metallica es como el ejemplo brutal de una banda ultra mega organizada. Y bueno, ellos lloran sus cagadas con billetes de 100 dólares. Pues es una banda demasiado millonaria. Entonces, nada, hay gente talentosa en la banda, hay gente que no es talentosa en la banda, o que no... No, eso es que esos son los detalles. No es que no sea talentosa, es que es la propuesta que tal vez está entregando como artista en este momento de su vida. Algunos de ellos no es la mejor porque están viejos, porque tal vez, bueno, esto es un trabajo y lo ven de esa manera. Tal vez están para otra cosa. En fin, es complicado, pues es complicado. Nada, solo quería decir eso. No quiero a nadie ofendido, nada por el estilo. Simplemente quiero escuchar una canción nueva de la banda y quiero entender a ver qué me gusta, qué no me gusta. Y bueno, en base a las, no sé, cinco o seis canciones que habré escuchado Metallica en mi vida, que son las famosas, que las escuché y están ok, están buenísimas y es imposible no sabérselas. Es como un fucky requetón, pero al mismo tiempo, pues no es algo que me encante, no voy a buscar más y no sé nada del género. La verdad, no me gusta el trash, no sé nada de trash. Sí, obviamente la remera es por la joda. En fin, solo quería decir eso. Vamos a escuchar la canción y vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a escuchar la canción y vamos a escuchar la canción. Anticipation, indomination, a sea of heart speed as one unified. Magnification, all generations, approaching thunder, awaiting the light. Full speed or nothing, full speed or nothing. Lux eternal, lux eternal. Primera parada. Es bastante trash, pero está en un formato cómodo. Obviamente, en esta altura de la vida Metallica no va a ser algo demasiado incompatible con lo que es ellos como negocio y como banda y con su propuesta comercial, vamos a decirlo de esa manera. Obviamente no van a ser algo diferente. Está bien. Esa es lo que a mí no me gusta, pero está buenísimo. Está todo bien ejecutado. Por ahí ya apareció el primer guá de Kirk. Vamos a ver qué solo hace. Probablemente sea un solo de presentación. No creo que sea un solo. Es muy diferente a los solos de Kirk. De los últimos diez años. Y bueno, Headfield, obviamente, al pelo y al baterista que siempre se me olvidó cómo se llama. Lars. Sí, Ulrich. Ulrich. No me acuerdo. Pues Lars, este... Así no toca en vivo. Imposible. Pero bueno. Headfield ahí, como siempre, pues se nota que las bandas de él. Este es el comentario que quería evitar, pero se nota que las bandas de Headfield. Eso no voy a decir más nada. No, sigo. Bueno, ahí es la nota que usan en la segunda vuelta del coro. Ah, ok. No puedo decir que es muy metálica, pero sé que es parte de su esencia, ¿no? Como comenzar de una manera. Y por ahí el complemento es más un contraste que otra cosa. Este, vale, acá lo que me lancé, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, Kirchner está en una época complicada de su vida, pero está brutal, está rachísimo. ¡Suscríbete al canal! Un formato raro. ¡Suscríbete al canal! 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 está bueno me gustó no vuelvo a hacer un review de esta banda no vuelvo a hacer un review no voy a hacer un review más nunca me vi algo pero bueno está bien me gustó está bueno o sea es la calidad es imposible que haga algo de mala calidad el video está brutal así que creo que si tuviese que poner una puntuación me gustó más de lo que tal vez no comprendí o no me gustó me gustó mucho más de lo que esperaba este y bueno nada es eso básicamente nos vemos hasta otro video